Hola, soy Danira, bienvenidos a mi canal. En este video les quiero platicar sobre cómo cuido mi cabello y qué productos utilizo y sobre todo qué fue lo que utilicé para evitar cortarlo. La verdad no tengo el cabello más cuidado, ni el más hidratado, ni el más bonito, porque como pueden ver lo tengo pintado y antes de que trajera este color lo traía morado y lo traía rosa. Ahora estoy dejando mi color natural, pero toda esta parte de abajo que la tengo decolorado necesita tenerlo en constante cuidado y en constante hidratación. Por seis meses lo traje pintado de color morado y rosa con las decoloraciones y constantes aplicaciones de tintes, ya que como el color era de fantasía, con las lavadas se iba cayendo y no me quedaba el mismo tono, entonces constantemente me lo tenía que estar pintando. Aproximadamente cada dos semanas tenía que aplicar el color para que no se viera deslavado. Durante esos seis meses la verdad sí se me maltrató mucho el cabello y lo que mejor me sirvió fue el aceite de coco. Probé muchos tipos de aceite, muchos tratamientos para el cabello, para hidratarlo, que no se maltrate tanto por la decoloración y por estarme pintando constantemente, pero el aceite de coco la verdad fue el ganador y hasta la fecha lo sigo usando. También he probado muchas recetas caseras de que ponte huevo, ponte mayonesa, ponte aguacate, ponte un montón de cosas y la verdad con las recetas caseras es que sí funcionan, pero solamente te funcionan durante uno o dos días. Sí te lo dejan muy suave, muy brilloso, más hidratado, pero a los dos días, ya que te lo lavaste dos, tres veces, lo tienes igual que antes. Para mí una receta casera en la que te apliques algún alimento o algún menjurje que te hagas, sí te va a funcionar, pero solamente momentáneamente. No se te va a quedar así de hidratado. Tienes que estarlo aplicando constantemente y la verdad a mí no me agrada mucho la idea de estarme aplicando comida o cosas que huelan feo o que sean incómodas de estarte aplicando, la verdad no me gusta mucho. Si a ti te gusta aplicarte recetas caseras, lo que a mí me funcionó mucho es, haces el menjurje de huevo, mayonesa, vitamina E y creo que aceite de resino. Y ese funciona muy bien, la verdad sí te lo deja muy bonito, pero como les digo, te lo lavas y ya te queda a las dos, tres lavadas, te queda como lo tenías antes. Entonces eso no me funcionaba mucho porque no me lo nutría profundamente. Pero utilizando el aceite de coco todos los días fue como yo evité cortarlo, porque no solamente me lo dejaba hidratado, sino como que fue recuperando la vida, el movimiento, porque se me maltrató, pero no se me abrieron las puntas. Entonces como no tenía puntas abiertas, no era necesario cortarlo, simplemente lo tenía muy muy seco y lo que ocupaba era hidratación. Y como les digo otra vez, el aceite de coco para mí me funcionó súper súper bien. Les voy a enseñar cómo me lo aplico. Agarro con mis dedos esta cantidad, más o menos que escurran unas gotitas y lo aplico en mi cabello. Cuando me pongo calor o lo traigo más seco, sumerjo mi cabello en el aceite y quito el exceso haciendo un poco de presión. Me hago una trenza, un chongo para dormir y en la mañana lo lavo como lo hago normalmente con champú. Para lavar mi cabello utilizo dos tipos de champú. Generalmente los voy combinando, no tengo alguna secuencia específica, a veces uso uno, a veces uso otro, pero sí me gusta combinar dos tipos porque siento que si utilizo por mucho tiempo una marca o un tipo de champú, como que a las semanas ya no tiene mi cabello el mismo efecto y no me queda como me quedaba al principio cuando empecé a utilizar el producto. Entonces por eso lo combino con otro. Y no tengo alguna marca o algún tipo en específico que me guste o que podría recomendarles. Y sí he probado mucho porque yo lo que suelo hacer es voy comprando de diferentes tipos, para cabello reseco, para control de caída, para infinidad de cosas que sacan. Y los voy probando y no he notado uno que tú digas sea la gran maravilla. Así que si ustedes tienen un champú que les guste mucho y que me quieran recomendar, me lo pueden recomendar en los comentarios. Se los voy a agradecer. Lo que sí quiero súper, súper, súper recomendarles es un producto para desenredar el cabello. Se llama Akeractive 911. Es un tratamiento capilar de emergencia. La verdad funciona súper, súper bien. Aplasto solamente una vez y esa cantidad es la que utilizo para todo el cabello. Yo no tengo mucho cabello, además de que lo tengo muy delgadito y muy finito, entonces no ocupo mucho producto. Ya tengo dos años utilizando este bote en específico. Me ha durado bastante y es que lo uso casi todos los días. Lo malo es que no es fácil de conseguir porque no es comercial. No es un producto que vas a encontrar en alguna tienda o en algún supermercado. Y aquí lo especifica. Dice, solo para venta en distribuidoras y salas de belleza profesionales. Para desenredar mi cabello utilizo este tipo de peine que tiene diferentes tamaños, las cerdas. Y siempre me lo desenredo de las puntas hacia arriba. Cuando me plancho el cabello o me voy a aplicar calor, siempre hay que utilizar un protector para el calor. Pero antes yo utilizaba este que pues sí es bueno, pero yo lo compraba en Estados Unidos y se me acabó. Y como no tenía viaje a Estados Unidos, compré este en México, que la verdad me encanta. Este me costó súper barato. Lo compré de emergencia. Me costó como 40 pesos, algo así. Es muy barato. Y me gustó mucho, mucho. No solamente me protege para el calor, sino que también me lo deja como con movilidad, me lo deja hidratado, me lo deja suavecito. Entonces me gusta mucho y también lo recomiendo. Y eso es todo lo que aplico en mi cabello. En sí, la base es el aceite de coco. En verdad, sí, mi cabello todavía no termina de recuperarse de cuando me lo pinté morado. Pero si me preguntaran si lo volvería a hacer, la verdad es que sí. El cabello crece, todos tenemos una etapa en la cual queremos hacer algún cambio radical. Yo siempre fui de traer el cabello largo. Me lo llegué a pintar como dos, tres veces y así de que me hacía lucecitas o rayitos así muy, muy ligero. No me hacía un cambio drástico ni le hacía mucho a mi cabello. Siempre lo tenía muy saludable, lo tenía muy lacio, muy largo, muy bonito. Si tú tienes ganas de hacerte algo en el cabello, ya sea pintártelo o cortártelo o hacerte algún cambio de look, yo te animo a que lo hagas. La verdad, el cabello crece y vale la pena, arriesgate. Así que espero que te haya gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like al video y lo compartas con tus amigos. ¡Suscríbete al canal!